Una propuesta para el ámbito cultural, si usted es de aquellas personas que ama la religión, no solamente desde el punto de vista de la religión, sino también en contacto de forma cultural, por supuesto tiene una opción con la presentación de la obra Jesucristo Superstar, que estoy acá específicamente con los integrantes, les voy a nombrar, son tres de ellos que están acá, por supuesto visitándonos para darnos los últimos detalles sobre la presentación. Flavio, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, es un gusto estar aquí, un privilegio para mí, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por haber venido, Alinson, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos los que están viendo, es un placer estar aquí. Excelente, y finalmente estoy con Limber, Limber, quédate nomás con tu micrófono, él tiene uno allí. Limber, buen día. Buenos días, agradecido por la invitación. Excelente, comenzaré contigo Flavio, cuéntanos de qué están presentando, por qué se han la iniciativa de presentar Jesucristo Superstar, a qué específicamente hacen referencia. Bueno, en primer lugar, este Jesucristo Superstar, la obra, trata más que todo de Jesús, tal lo dice el nombre, y es una forma de mostrar a la juventud, a todos en general, que muestra cómo ha sido la vida, pasión y muerte de Cristo, toda la obra, desde que ha sido condenado, con su madre, María, o sea, todo, muestra todo, ahí lo van a encontrar, sí, y para eso es un modo de reflexión. Excelente. Alison, coméntanos de cuántas personas se integran en el grupo, y específicamente, qué ves de relevante el llevar la historia de Jesucristo al teatro, este teatro musical, comenta nosotros. Somos alrededor de 50 personas integrantes de este elenco, los cuales el director es Rubén Alejo Conde, y su hermana, que es precisamente la coreógrafa. Vemos que es importante porque en toda la variedad de teatros que existen, la vida de Jesús en particular, al menos en religión, lo que podemos ser, en nosotros mismos puede impactar, y decir que a una persona así como él, ha llegado a dar la vida, y transformar en un musical, y llevar la música, que se queda mucho en los corazones de las personas, involucra mucho, y es muy importante. Además que las canciones son muy, muy, muy profundas, y que en sí, cuando ves la obra, empiezas a captar el significado preciso de lo que ha sido la vida, y cómo te puede, esto influye en tu vida también, y valorarlo desde un punto de vista espiritual. Además que te va a encantar la obra, porque en sí la coreografía y todos los detalles son bien precisos y exactos, que incluso te maravillas de todos los efectos que existen. Qué bien. Limber, coméntanos, ¿de cuándo están preparando esta obra? Estamos preparando desde aproximadamente cuatro meses, porque tenemos que ver a los personajes puestos en escena, que ya lo dijo, coreografía, indumentaria, maquillaje, es un trabajo tedioso, por decirlo así. Es algo que nos hace querer mucho tiempo, pero todo lo que se hace con voluntad, sale bien. Sale bien. ¿Cuál es tu papel en la obra? En el papel yo soy el procurador humano, soy Pilato, Pilatos. Eres Pilato. ¿Y qué tal tu personaje? Bueno, entrarme al personaje fue algo muy difícil, porque si tomamos el ámbito histórico, un procurador humano en aquella época era alguien, un personaje muy autoritario, alguien que tenía el poder de decidir sobre la vida, la muerte, de uno o de miles de personas. Y como te dije, entrarme al personaje fue algo... Fue complicadito. Sí, fue complicado, porque yo no soy autoritario, ni me gusta llevarme... Hay que transformarte, claro, es parte de la actuación, ¿no? Sí. Transformarse a lo que uno no es a veces. Sí, pero también hay que... Es una experiencia bonita. Bonita. Cuando uno se pone en la indumentaria y dices... Uno no dice, voy a ser Pilato, sino en ese momento tienes que volverte Pilato. Tienes que volverte tu personaje, tienes que volverte tu personaje, la mentalidad de tu personaje, la actuación de tu personaje. Excelente. Flavio, en tu caso, ¿qué personaje protagonizas? Bueno, yo protagonizo como Caifás, el sumo sacerdote, no hay que presume. Igual como lo dijo Pilatos, Lumberto Pilatos en la obra. Igual el sacerdote Caifás es un autoritario, es un ser autoritario en la obra. Igual yo igual en la obra estoy contra mi voluntad, porque yo no soy así. Yo creo en Dios, amo a Dios, pero en la obra tengo que ser lo contrario. Tengo que destinar a la muerta, a Jesús. O sea, es una obra que va contra mi... Contra tu personalidad. Contra tu personalidad. Pero lo haces con mucho gusto. Lo hago con mucho gusto, porque una cosa es la vida real, pero otra cosa es el teatro. Claro, es la actuación. Y el teatro puede ser una y mil cosas. Así es. O sea, una exposición corporal que va a ser lo más profundo de ti, ¿no? Gracias. Alinson. Bueno, yo estoy en ballet, coreografías. Y hago también el personaje que justamente indica o dice a Pedro, tú, tú estabas con él. Entonces, Pedro lo niega. Entonces, esa parte es reprocharle, decirle, tú también deberías estar con Jesús ahí. Entonces, es increíble como Pedro lo niega. Y tengo que sacarle y tratar de sacarle la información en ese momento. Qué bien. Y me alegra muchísimo que estén realizados con su trabajo. Ahora quiero que, por favor, reiteremos el lugar, la hora y los días que van a presentarse para que el público interesado pueda formar parte de esta, por supuesto, de esta excelente obra. Claro que sí. Estamos presentando la obra que venimos haciendo días desde hace tiempo, la invitación. Y precisamente mañana y pasada nos vamos a presentar que es el 20 y 21 de este mes. El horario es al 7 en punto, en la Modesta, San Ginés. Espero que vengan todos en la noche. 7 en punto de la noche y espero que vengan todos, ¿no? Excelente. Para compartir la alegría que nosotros tenemos. En el caso tuyo, Lindbergh, por favor, recordarles las entradas, cuál es el precio y ya están a la venta. El precio de las entradas es a 15 bolivianos. Lo pueden acabar en la boletería del mismo teatro. También trajimos dos entradas de cortesía. Dos entradas de cortesía. Excelente. Para que los interesados acá puedan formar parte de esta obra. Les agradezco mucho, chicos, que hayan llegado hasta acá. Y les deseo muy buena suerte en su presentación de mañana y pasado. Gracias. 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 Amigos televidentes, ya usted conoció una opción para disfrutar en el día de mañana, mañana martes y miércoles en el Teatro Modesta, San Ginés. Las entradas ya están a la venta. A partir de las 7 de la noche se presenta Jesús Superstar. Les propongo una pausa y ya regresamos con más en Vamos Bolivia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!